En la Junta de Gobierno Municipal se han aprobado más de 60.000 euros para reparación de calzadas y acerados en Castel del Rey, en el Quemadero y en el Cerro de San Cristóbal. Además, y dentro del plan de playas, se ha aprobado la instalación de una ducha en la zona de las olas, una promesa electoral que hizo el equipo de gobierno para incluir esta playa dentro del plan municipal. Es la primera vez que la playa de las olas, la playa donde van todos los vecinos de la zona de pescadería, entra en el plan municipal de playas. Y era un compromiso que adquirimos el año pasado con los vecinos, que dijimos que el año pasado, lógicamente, no se podía, porque fue un requerimiento, una petición vecinal que se hizo en verano y ya estaba el plan aprobado, los presupuestos liquidados, pero prometimos que este año se iba a hacer. También ha salido adelante la aprobación del balizamiento, que estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre. A partir de este lunes, las personas con movilidad reducida podrán disfrutar de la pasarela que da acceso a la playa del Palmeral, así como de las zonas de sombra que en esta área se instalan. El lunes 2 de junio, es decir, dentro de tres días, la zona de sombra y la pasarela del Palmeral, la que está adaptada para las personas con movilidad reducida, estará ya en marcha. Empezará la obra el lunes, lo que es la obra de más que horas, el servicio de instalación, y ese mismo lunes la empresa me ha comunicado esta misma mañana que quedará lista. Se trata de una promesa que hizo el consistorio para que las personas con movilidad reducida no tengan que esperar hasta que pase San Juan para disfrutar de las playas.